porque aún tiene misericordia, porque aún está abogando con el Padre para que no lo envíe a esta tierra llena de perdición, porque mi Cristo quiere que tú vuelvas a un arrepentimiento, que tú lo aceptes en tu corazón y todo aquel que ha sido cristiano, que ha conocido de Cristo y se ha apartado de Él, porque le dio la oportunidad al enemigo de que metiera su dedo en su corazón, de que viniera a minar su mente, es por eso que el enemigo te arrastró a los deleites de este mundo, pero ¿por qué? porque tú no te paraste firme, porque tú no le pusiste un alto, pero sin embargo, tú estuviste de acuerdo, pero hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día de que tú vengas a los pies del Maestro, hoy es el día de que tú vengas y te humilles, a lo mejor has gastado mucho dinero en médicos, a lo mejor has gastado mucho dinero en brujos y no le encuentran solución a tu enfermedad, no le encuentran soluciones a los que tú estás padeciendo, pero déjame te digo que no es por la fuerza del hombre, no es por la sabiduría que tiene el hombre, sino es por la misericordia de mi Cristo, si tú vienes a los pies del Maestro, Él va a sanar todas tus enfermedades, Él va a quitar todo problema, Él va a quitar todo lo que a ti te agobia, solamente es cuestión de que tú vengas a los pies del Maestro, solamente es eso, mi Cristo no te pide tu dinero, no te pide ni tu plata ni tu oro, porque Él es el Dios del oro y de la plata, si tú te conduces en esta hora, no es por tu fuerza, no es por tu fuerza, sino por la misericordia de mi Cristo, es por la misericordia de mi Cristo, que tú estás respirando, que tú estás caminando, es solamente por la misericordia de Cristo, de mi Cristo que te vengo anunciando en esta tarde, porque Él es un Cristo de poder, Él es un Cristo de poder, Él es un Cristo que fue hasta los humos, y humilló hasta los humos, pero ¿por qué? Solamente por amor a ustedes, Él es el todopoderoso, Él es el que le puede poner fin a todo lo que tú estás pasando, tú a lo mejor dices, ya no tengo salvación, porque soy adúltero, porque mi mujer la tengo en mi país, pero aquí me vine a juntar con otra, déjame te digo, que si tú vienes a mi Cristo, Él perdonará, no importa lo que tú hayas hecho, no importa si tú hayas sido sicario, si tú hayas sido violador, si tú hayas sido drogadicto, si tú eres alcohólico, si tú eres prostituta, si tú eres homosexual, lesbiana, pero si tú vienes con un corazón, constricto y humillado, mi Cristo, mi Cristo te va a perdonar, hoy en día te tienen engañado, y te dicen, para ti ya no hay perdón, todo lo que has hecho en esta tierra, aquí lo vas a pagar, pero si tú vienes a mi Cristo, Él te va a perdonar, dice su palabra, que si tus pecados son como rojos, como el carnesí, blancos como la lana, lo va a hacer mi Cristo, pero es cuestión de que tú te dispongas, es cuestión de que tú te dispongas, y le entregues el corazón, le entregues el corazón, que no quede en vano, lo que mi Cristo padeció, en esta cruz del Calvario, que no quede en vano, que le haya derramado, hasta la última gota de su sangre, por amor a ustedes, para que ustedes sean salvos, porque a Él no le importó, llevar una corona de espinas, sabiendo que Él podía llevar, una corona de oro, a Él no le importó, nacer en un pesebre, en medio de animales, pudiendo nacer, en una cuna de oro, en un palacio, a Él no le importó, padecer hambre, a Él no le importó, no tener donde recostar su cabeza, durante la noche, solamente por amor a ustedes, solamente por amor a la humanidad, pero hoy en día, ustedes hacen sus oídos sordos, donde no quieren escuchar, porque no quieren dejar estos deleites, no quieren dejar este mundo perverso, lleno de perdiciones, donde el diablo los está matando, donde el diablo los está haciendo, como títeres a su antojo, pero ustedes quieren seguir ahí, quieren seguir ahí, que el diablo los pisotee, que el diablo los esté matando lentamente, pero mi Cristo de la gloria ha llegado, mi Cristo de la gloria ha llegado, para romper toda cadena del diablo, para romper todo lazo del diablo, solamente es cuestión de que tú vengas, y te humilles a los pies del maestro, ven a Él, nada te cuesta, ven a Él, al contrario, vas a ganar mucho, vas a ganar mucho, vas a ganar tu vida eterna, vas a encanar un lugar en la cena, donde mi Cristo está preparando, vas al lugar, vas a ganar una morada, allá en el tercer cielo, donde dijo mi Cristo, aquí yo me voy a preparar moradas, para donde yo esté, vosotros también estén, pero si tú no quieres, nada de eso, lo único que te espera, es fuego eterno, lo único que te espera, es tormento, lo único que te espera, es llanto, y crujir de dientes, porque ahí, no vas a tener agua, ahí no vas a tener un poquito de sombra, ahí vas a ser tormentado, día y noche, por los siglos de los siglos, hasta la eternidad, y todo aquel, que venga, a los pies del maestro, dice su palabra, que allá no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedades, allá tus lágrimas, van a ser enjuagadas, el maestro, las va a enjuagar, dice su palabra, que vamos a estar caminando, por las calles de oro, y mar de cristal, miren que maravilloso, es mi Cristo, que aún así, siendo pecadores, que aún así, dándole la espalda, les tiene preparados, un lugar, pero solamente, hay un requisito, para que tú puedas, llegar a ese lugar, donde mi Cristo, te espera, con los brazos abiertos, y solamente, es entregarle, su corazón, solamente, es entregarle, su alma, porque hoy en día, te dicen, que a mi Cristo, nada más le interesa, el corazón, esa es mentira, del diablo, eso es lo que el diablo, les está haciendo creer, pero dice su palabra, que el mismo Dios, de paz, os santifique, por completo, y todo vuestro ser, alma, espíritu, y cuerpo, sean irrepresibles, para la venida, de nuestro Señor, Jesucristo, porque tu cuerpo, es templo y morada, del Espíritu Santo, porque tu cuerpo, es templo y morada, del Espíritu Santo, hoy en día, te tatúas, hoy en día, estás pisoteando, estás manchando, el templo, del Espíritu Santo, hoy en día, todo aquel, que es alcohólico, estás embriagando, estás echando a perder, estás pisoteando, el cuerpo, estás pisoteando, el templo, del Espíritu Santo, de Dios, porque Dios, nos hizo a su imagen, y semejanza, Él quiere, que vengas, a un arrepentimiento, Él no quiere, que te pierdas, dice su palabra, en Apocalipsis, 3, 20, aquí yo estoy, a la puerta, y llamo, si alguno, oye mi voz, y abre la puerta, entraré a Él, y cenaré con Él, y Él conmigo, pero mi Cristo, no está hablando, de que tú le abras, la puerta, de tu apartamento, de que tú le abras, la puerta, de tu casa, Él está hablando, de que tú le abras, la puerta, de tu corazón, porque mi Cristo, es un Cristo, respetuoso, que si tú le abres, la puerta, de tu corazón, Él va a entrar, pero si tú no le abres, ahí va a estar esperando, ahí va a estar esperando, pero déjame, te digo, que espero, y no sea demasiado tarde, porque ahorita, podrás andar caminando, por la misericordia, de mi Cristo, pero no sabes, si al rato, te sorprende la muerte, y si tú no lo aceptas, como lo único Salvador, que es mi Cristo, te irás, a un lugar de tormento, no como te dicen, que con un novenario, que con nueve rezos, te sacan del purgatorio, te tienen engañado, eso es lo que el diablo, te ha puesto en tu mente, porque aquí no existe, ni purgatorio, aquí no vale, ni los nueve rezos, aquí no vale, ni el novenario, aquí nada más, hay dos caminos, el cielo, el infierno, aquí nada más, está la puerta estrecha, y la puerta ancha, tú decides, a dónde quieres llegar, tú decides, por Dios, de dónde quieres pasar, porque a la verdad, muchos, que van a entrar, pero van a ser pocos, los que van a entrar, por la puerta angosta, en cambio, la puerta, que lleva la perdición, miles están entrando, miles seguirán entrando, porque no quieren escuchar, la palabra de mi Cristo, porque no quieren escuchar, la voz de mi Cristo, es tiempo, de que vengas, a un arrepentimiento, es tiempo, de que tú vengas, y le digas, Señor, soy un pecador, soy una pecadora, perdóname, límpiame, y mi Cristo, con todo el amor, Él lo va a hacer, mi Cristo, con todo el amor, Él lo va a hacer, porque mi Cristo, es un Cristo, de amor, pero déjame, te digo, que todo aquel, que lo ha conocido, y se ha apartado, vienen las consecuencias, porque dice, su palabra, que mi Cristo, es amor, pero también, es fuego consumidor, también es fuego consumidor, es por eso, que te está dando, la oportunidad, es por eso, que te está dando, la oportunidad, de que tú vengas, de que tú vengas, corriendo, por tu salvación, escapa, por tu salvación, ya no le den, la oportunidad, al diablo, de que vaya acabando, poco a poco, con tu vida, es tiempo, de que tú le pongas, un alto, al diablo, y le digas, yo acepto a Cristo, como mi único salvador, yo te dejo, diablo, yo te dejo, porque tú, lo único, que me ofreces, es una perdición, pero aquel, que murió, en esa cruz, del calvario, me ofrece, una vida eterna, ya no es tiempo, de que estés jugando, ya no es tiempo, de que estés jugando, lo que le viene a esta tierra, es algo terrible, muchos dicen, ya la pandemia, se va a acabar, déjame, te digo, que esto, no se va a acabar, porque dice su palabra, es principio de dolores, aquí en la tierra, ya no va a haber paz, miren, cuántos hombres, se están matando, cuántos jóvenes, se están matando, cuántas madres, se están matando, a sus hijos, cuántos padres, se están matando, a sus hijos, hijos matando, a sus padres, porque ya no va a haber, tiempas en esta tierra, lo único, que le espera, esta tierra, es sufrimiento, dice su palabra, que va a ser el lloro, y el crujir de dientes, es tiempo de que vengas, a los pies del maestro, ven a él, querido amigo, ven a él, querida amiga, que él te espera, con los brazos abiertos, ven a él, ven a él, ya no es tiempo, ya no hay tiempo, el tiempo se ha cortado, el tiempo se está cortando, mi Cristo viene en breve, mi Cristo viene en breve, y si tú estás a cuentas, si tú estás a cuentas, vas a gozar, con los que se gozan, si tú estás a cuentas, vas a gozar, de una eternidad, ya no es tiempo, de que le dé la espalda, valora lo que Cristo hizo, en esa cruz del Calvario, valóralo, porque cuál fue su amor, que derramó hasta la última gota de sangre, imagínate tú que eres madre, tú que eres padre, si a ti te dijeran, entregas a tu hijo, tú lo vas a decir que no, ¿por qué? porque a ti te dolió, porque a ti te está doliendo, porque tú lo amas tanto, que no eres capaz de entregarlo, pero más sin embargo, el padre, con todo el dolor de su corazón, entregó a su hijo, para que fuera, para que fuera humillado, para que fuera muerto, y muerto de cruz, que agonía tuvo mi Cristo, como soportó esos clavos, que le atravesaron, en sus esas manos, esas manos que no había pecado, esas manos que no estaban manchadas, esa lanza como traspasó su corazón, como traspasó esa lanza a su costado, por amor a usted solamente, por amor a usted, dele la oportunidad a mi Cristo, dele la oportunidad a mi Cristo, de que él more en su corazón, dele esa oportunidad, mi Cristo quiere hacer cosas grandes y maravillosas, en la vida de cada uno de ustedes, con esta palabra te dejo, querido amigo, querida amiga, con esta palabra te dejo, mi Cristo viene pronto, él ya está a las puertas, mi Cristo te sigue esperando, con los brazos abiertos, mi Cristo te ama, él te ama, él te ama con un amor incondicional, con esta palabra te dejo, Cristo viene pronto, y estemos a cuentas, porque si no, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, que Dios los bendiga, les amamos, en el amor de Cristo, y recuerda, que Cristo te ama, que Dios los bendiga.